Debido a una serie de antecedentes proporcionados por el Consejo Económico Social Comunal, SESCO, en el seno del Consejo Municipal, el Pleno del Cuerpo Colegiado resolvió, por unanimidad, rechazar la construcción de una planta termoeléctrica en Cerro Chuño. Un amplio debate se generó en la sesión ordinaria celebrada este miércoles, presidida por el alcalde Waldo Zancán, en donde la concejala María Teresa Becerra fue quien puso la voz de alerta al dar paso a la intervención del secretario ejecutivo del SESCO, Eduardo Ortiz. Es un gran problema que se va a suscitar justamente en el lugar que tenemos ahora la contaminación. O sea, recién el país, el gobierno, el Estado, le está hincando al diente este problema de la contaminación con plomo, arsénico y metales que tiene la población Cerro Chuño y otras, y ahí mismo se pretende instalar una termoeléctrica. O sea, es una cosa totalmente fuera de lugar. Por lo menos a nosotros, a los concejales, jamás nos preguntaron si estábamos de acuerdo o no. Primera vez que lo tratamos acá en consejo, y bueno, todos estábamos enterados por la prensa o por televisión, qué sé yo, por los diarios, que ya como que el consejo o la municipalidad estaba de acuerdo con esto. Y usted vio en el consejo que nadie está de acuerdo. El alcalde y los concejales estamos todos en contra de la instalación de esta termoeléctrica. Todos los colegas apoyaron, yo creo, yo no esperaba menos de ellos y de Sesco, que ellos son los que han luchado y nadie los había escuchado hasta el momento. Ellos hace mucho tiempo que han estado hablando con distintas autoridades y no han sido escuchados. Espero que ahora nos escuchen a nosotros y también encuentro que fue muy buena la propuesta de que hagamos una consulta ciudadana. Yo creo que toda la ciudad de Arica, sabiendo todos los inconvenientes que va a tener esta termoeléctrica, van a estar en contra. En relación a este punto, intervinieron además los concejales Elena Díaz, José Durana, Emilio Ulloa, quienes de una u otra forma plantearon su posición contraria, coincidentes con la de la propia autoridad comunal. Yo estoy en contra, el Consejo tomó el acuerdo también, que estamos todos en contra de que se instale una termoeléctrica por los efectos de contaminación que tienen. Sobre todo que solamente se aprobó con una declaración de impacto ambiental y que a nuestro juicio, por la trascendencia de esta planta, por lo que puede significar para las poblaciones aledañas, se requiere, aunque legalmente parece que no, pero nosotros requerimos un estudio de impacto ambiental y para eso vamos a hacer las consultas ciudadanas también que corresponden. En este extenso análisis, se proporcionaron antecedentes en torno al emplazamiento, emisiones residuales, rentabilidad social e impacto en la comunidad, además de lo que se aconsejan en las normas ambientales en este tipo de obras. Estamos en una participación ciudadana donde hay que apoyar todo el sistema democrático, por lo tanto la voz de la ciudadanía debe ser escuchada perentoriamente por nuestra autoridad, incluyendo nuestra presidenta que es la promotora de la participación ciudadana. Eso es lo atingente en este caso, corresponde, es lo que tiene que sentirse la voz de la ciudadanía y ténganlo por seguro que el día de mañana más del 95% de la ciudadanía chilena o de acá de esta región lo va a rechazar. El edil José Durana exigió la presencia del director regional de la CONAMA, Juan Carlos Flores, para que explique los alcances de una determinación favorable que ya fue otorgada por el gobierno regional.